¿Qué es el Evangelio sinóptico? Yo siempre les veo relación. Y es que hoy hay una llamada muy fuerte del Señor y su palabra, pues a ser santos. Como decía al final de la primera lectura. Lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta. Porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Y es que ayer ya escuchábamos en la carta de San Pedro, alcanzando la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Cuando uno ha conocido el amor del Señor, no puede tener ya otra meta en su vida que ser santo. Que es que se haga plenamente la obra de Dios en él, que vivir en comunión con Dios, como profundizábamos este domingo en el misterio de la Santísima Trinidad. Vivir en Dios y Dios viviendo dentro de ti. Ser santos, vivir la vida eterna, vivir el cielo ya que en la tierra. Vivir una vida totalmente poseída por Dios. Totalmente a disposición de Dios. Totalmente descansada en Dios. Y cuando queremos vivir con ponendas, cuando queremos vivir a medias, cuando queremos ir haciendo cálculos, al final nada nos satisface. Todo nos resulta pesado, agobiante. Santa Teresa de Jesús, cuando cuenta los, creo que fueron 35 años que pasó en el convento de la Encarnación, sin tomar esta determinada determinación, habiendo entregado su vida al Señor, pero todavía deseando las cosas del mundo, cuenta esta experiencia. Dice, vivía, era un problema para mí porque, no decía con estas palabras, pero os resumo la idea. Dice, cuando estaban las cosas de Dios, me acordaba de las cosas del mundo, de los vestidos, de todo lo que hacía la gente que estaba fuera del monasterio, y entonces no disfrutaba de estar con Dios, porque en el fondo quería estar con los otros, ¿no? Pero cuando estaban las cosas del mundo, como ya había gustado las cosas de Dios, y había saboreado lo bueno que es el Señor y sabía que Dios me llamaba otra cosa, pues tampoco gozaba de las cosas del mundo, porque estaba pensando, si esto no es lo mío. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros esto? ¿Cuántas veces hemos gustado el amor del Señor? ¿Cuántas veces hemos experimentado lo que es vivir según Dios quiere? ¿Cuántas veces nos hemos, a lo mejor, atrevido en algunos aspectos de nuestra vida, en algunas decisiones, o incluso en la relación con los bienes materiales, en decisiones importantes sobre los estudios, sobre el trabajo, sobre un noviazgo, sobre las amistades, sobre hacer un viaje o no hacer un viaje, no sé, y lo hemos puesto en manos del Señor y nos hemos dejado llevar por lo que Él nos mostraba, y hemos experimentado este descanso y esta alegría y esta libertad, ¿y cuántas veces hemos vuelto a desconfiar de Él y a querer controlar nuestra vida para que no se nos vaya demasiado, para que el Señor no nos la juegue, entre comillas, no? Pues hoy San Pedro, fijaros, es que estamos escuchando la carta de San Pedro, fijaros la conversación que había tenido San Pedro con Jesús en el Evangelio, le dice, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, porque ayer, recordad, el Evangelio, este hombre que se acerca a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia vida eterna? Cumple los mandamientos, todo eso lo cumplido desde mi juventud, una cosa te falta, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y sígueme, y aquel hombre se marchó tristecido porque era muy rico, y Jesús lanzaste el lamento, ¡qué difícil! ¿será que un rico entre en el reino de los cielos? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que que un rico entre en el reino de los cielos. Y luego en casa vuelve a decir, ¡qué difícil es entrar en el reino de los cielos! Y terminaba con esta frase, cuando los apóstoles se asustan y dicen, entonces, ¿qué fe? Dejamos de intentarlo, que no, es imposible para los hombres, pero no para Dios, Dios lo puede todo. Pues después de esa conversación es cuando Pedro le dice esto a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús le dice, sí, sí, me he dado cuenta, me he dado cuenta, el Señor ha modelado cada corazón y comprende todas sus acciones, el Señor conoce tu vida, el Señor sabe cada cosa que has dejado por Él, cada cosa a la que has renunciado, cada cosa a las que has dicho no, cada cosa que has pospuesto, que has renunciado, que has puesto detrás, en tu familia, en tus proyectos, en tu dinero, en tu trabajo, en tus afectos, en tus amistades, en tus planes y proyectos, cada cosa que has abandonado sus manos. Y dice el Señor esta palabra, que verdaderamente se cumple. En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, hijos o tierras por mí, por el Evangelio, que no reciba, atentos, ahora, en este tiempo, cien veces más. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Yo como tengo siete hermanos, el Señor me ha enviado a una parroquia muy grande. Ha dicho, claro, cien veces más, hago cálculo y digo, no, aquí, por lo menos setecientos tienen que salir. Cien veces más. Con persecuciones. Muy importante que no se nos olvide eso. El Señor nos está prometiendo un camino de rosa, está diciendo, mira, no te va a faltar de nada. Vas a vivir en todas las dimensiones de tu vida, en plenitud, y te va a sobrar. Pero, será con persecuciones. Porque tu corazón no debe ponerse en todas estas cosas, sino en la edad futura que recibirá vida eterna. Es lo que ha dicho San Pedro, que ha experimentado esto, y ha escuchado esto de boca del mismo Señor. Puede decir esto, aquellos cristianos a lo que los escribe, como hijos obedientes, no os amoldéis a las inspiraciones que teníais antes. Entonces, ¿cuáles son las inspiraciones que teníais antes? Tener un coche, tener una casa, casarme, tener una pensión asegurada, tener trabajo y vacaciones, ¿no? Un poco más o menos, eso es lo que espera el 80 o el 90% de nuestra sociedad. Muchos ya ni esperan ni eso. Esperan un fin de semana, tener un poco de placer, o esperan poder hacer un viaje para despejarse, o espero tener un móvil mejor, o aprobar esta asignatura, o este curso, o este tal, o conseguir saber, no os amoldéis a las inspiraciones que teníais antes en los días de vuestra ignorancia. Dice San Pedro, oye, que han estado los profetas durante cientos y miles de años hablando de lo que vosotros estáis viendo, hablando de Jesucristo, de lo que iba a venir, y vosotros ya estáis viviendo en el tiempo de Cristo, en el tiempo de la salvación. No seáis vosotros ahora de volver atrás a los tiempos de vuestra ignorancia. No os amoldéis a esas aspiraciones. No, yo lo único que quiero es estar tranquila, que nadie me fastidie. Pues vete a hacer yoga y estarás tranquila. ¿No? No, yo lo único que quiero es lo único que quiero es tener salud. Yo lo único que quiero es y esto no solo lo vivimos nosotros, sino que lo inculcamos a los jóvenes y a los niños. Los únicos padres del grupo de jóvenes que me envían mensajes o me escriben es para decirme, por favor, que anime a sus hijos a estudiar. Todo lo demás les da igual. Que no les da igual, que quieren a sus hijos más que yo, ¿eh? Pero los únicos que vienen agobiados a decirme algo es para que les diga a sus hijos que estudien. Chavales que han venido a veces con unos problemones tremendos, con situaciones de sufrimiento terribles, y que el Señor los ha sacado de situaciones tremendas y cuando viene su padre o su madre que consigue mi teléfono, me escriba o me gustaría hablar contigo ahora que te veo por la calle. Chavales que han estado a veces con adicciones, que han estado mintiendo a sus padres, que se han gastado una fortuna, que a lo mejor que se han pasado un año en la universidad falsificando las notas, o sea, cosas... Y lo único que le pruebo es que no lo veo estudiar mucho. A ver si hablas tú con él y estudia un poco más. Le digo, sí, señora, le diré que estudie, tranquila. No os amoldéis a las aspiraciones que teníais antes, al contrario. Lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta. Porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Que Dios no es Dios de tu trabajo, que Dios no es Dios de tus estudios, que Dios no es Dios de tu relación de novios, de tu futuro matrimonio, de tu matrimonio, que Dios no es Dios de la enfermedad de tus padres o de tu familiar, que Dios no es el Dios de la vida y de la muerte, que Dios no nos ha prometido la vida eterna y sabemos que estamos aquí de paso, unos un tiempo cortito, otros un tiempo más largo, pero que el cortito y el largo comparados con la eternidad miden lo mismo. Y nosotros todavía estamos agobiándonos por cosas, si sale esto, si no sale aquello, si hay que hacer esto, si hay que hacer aquello. Sed santos en toda vuestra conducta. Es lo que el Señor quiere hacer. Esta debería ser nuestra mayor preocupación. Igual que los que sois padres y madres os preocupáis de llevar a vuestros hijos al médico, a la escuela, de que lo que coma esté bien, mucho más, sin descuidar aquello, mucho más deberíamos preocuparnos de que vivan en gracia de Dios, de que sepan hablar con su Padre que está en el cielo, de que descubran el amor del Padre, la salvación de Jesucristo, de que tengan en su corazón el deseo de responder a la vocación que el Señor les llame, mucho más que todo aquello. Nos preocupamos de que saquen buenas notas, de que sepan música, de que hagan deporte, de que coman bien, de que tengan buena salud, de que todo eso es estupendo y forma parte de la vida humana, pero es como la hierba que florece por la mañana y por la tarde la segan y se seca. No tiene consistencia y me estoy preocupando de si me compraré esta casa, si haré en vacaciones, no sé qué, si este coche es mejor que aquel, si voy a hacer esto, si me voy a ir a vivir no sé dónde. Preocúpate de estar cerca del Señor. Preocúpate de estar cerca de una comunidad donde puedas vivir la fe. Preocúpate de asegurarte que todos los días tienes un tiempo de oración de poder escuchar su palabra. Preocúpate de saber que puedes confesarte cuando lo necesitas. Preocúpate de conocer más al Señor, de amarlo y de seguirlo. Preocúpate de dar testimonio del amor de Dios en medio del mundo. Preocúpate de vivir las obras de misericordia. Que todo lo demás se te dará por añadidura y te sobrará. Te sobrará. Que Dios es tu Padre y va a cuidar de ti. Te sobrará. Que el Señor nos conceda poder vivir en esta libertad de espíritu. La libertad de los pobres. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Que la única tristeza que tengamos sea la de no ser santos. Y todo lo demás nos saldrá mejor o peor. Pero, bien, Señor, haznos santos e inmaculados en el amor. ¡Gracias!